La décima cuarta y última carrera premio Draco 2021. Salen juntos, trata de hacer delantera el 4, Joyares, a tirar el pescueso de ventaja, lo sigue por dentro el 1, mi viejito. A un cuerpo y cuarto más abierto está ubicado el competidor número 10, Papilotage, a la cabeza por dentro corre el 9, vamos por todo. A tres cuartos de cuerpo por fuera el 14, Monamí, a tres cuartos de cuerpo por dentro el 2, buena sorte al pescueso. El número 6, Minotauro, 22, 96 los primeros 400, siempre en lucha cuando comienzan a volcar el codo los de la décimo cuarta, hacen su ingreso a la recta final. 500 para el disco, Joyares, la cabeza, lo sigue adentro, mi viejito, más abierto, corre, vamos por todos. Adentro el competidor número 2, buena sorte entre ambos. El número 6, Minotauro, más abierto aún. El número 15, Sabidao, adentro, corre. El 10, Papilotage en los últimos 300 metros. El 4, Joyares, la cabeza, lo sigue adentro. El número 6, Minotauro, más abierto. El número 9, vamos por todos, dos cuerpos y cuarto, más abierto. Sabidao en los últimos 100 metros. El 6, Minotauro, la cabeza, lo sigue, vamos por todos. Adentro corre Joyares en los últimos 20 metros. El 6, Minotauro, gana la décimo cuarta. Y cruzaron el disco. El 6, Minotauro, la mett fría ymittos. El 7, Minotauro. El 6, Minotauro, la ciudadanía. El 7, Minotauro, la tumba. El 7, Minotauro, la centra. El 1, Minotauro, la nota. El 1, goes por causa del Grab. El 1, Tednar, eleste y para los pinchos de vista. El 10, fué el 8, Islaikum, que acaba siendo diferente del alla banda. Gracias. Gracias. Gracias.